Este video muestra las funciones principales del administrador de expedientes escolares. Se selecciona el usuario autorizado para editar los expedientes. Aquí se administra la información de los estudiantes. El siguiente ejemplo muestra cómo se agrega, edita y por último elimina un estudiante individual. Gracias por ver el video. Ahora ingresamos a un estudiante específico para acceder a su expediente. Aquí se encuentran los datos generales del estudiante. La siguiente área muestra los datos familiares. Esta área incluye los referente a aspectos de salud. Esta sección permite llevar el registro de los documentos recibidos, tramitados y entregados. Aquí se hacen los seguimientos de todos los eventos que involucran las actividades del estudiante. Cada actividad específica puede registrarse. Si la institución lo desea, desde aquí se puede generar e imprimir el contrato de compromiso para los padres de familia. Aquí se ingresa al área administrativa. Gracias. Gracias por ver el video.